¡Un aplauso para el planeta como chico de los hijos! ¡Oh, señor, gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Y vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, viene desde aquí nuestro pastor Álvaro Gorda, y él es el expositor aquí esta mañana del potente mensaje del Señor. Que Dios le bendiga, pastor. Amén. Padre Cristo, gracias a Dios, gracias a Dios, eso ya va a estar aquí. Amén. Amén. ¿Cierto? Amén. Amén. Expresar mi salud, mi pastor Ramón Pueyes, mi pastor a su gusto, saludarte, saber que ya está mejor en su salud, eso me alegra mucho. Yo sé que ustedes son una iglesia que aman a su pastor, como debe ser, hermanos, al siervo de Dios en que amamos y respetamos. Amén. 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 Un saludo a su preciosa familia también, para los diáconos, y como después del mundo vamos a ir a batizar a un grupo de manos. Amén. 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 Y no hablan un tema más cerca de la verdadera downца. Amén. 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 Lucas treinta y ocho es el precio treinta y ocho, cuarenta y dos pero en el capítulo diez capítulo diez el verso treinta y ocho amén dice la palabra del Señor aconteció leyendo de camino entró en una albeda y una mujer llamada Maruta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentando hacia los pies de Jesús oía la palabra pero Marta se preocupaba con muchos presentes y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deja seguir sola dile pues que no respondiendo de su médico Marta Marta a panada en tu padre estás con muchas cosas pero son una cosa necesaria y María ha escogido la buena pared la cual no te será 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 oremos Señor Jesús a la cual no te será excelente Señor háblanos háblanos al corazón que podamos salir aquí bendecidos usa mis labios mi mente y mi corazón al servicio de los hijos amén y amén y en lo Señor que me buscó para hablar de tu amor decir que tú me has salvado que me han librado Señor yo estaba en el cielo en mi mundo y allí su mano bajó para sacarme el dolor tú sabes cuando alguien necesite de ti que pueda yo expresar que salvas tú y al mundo le das la más canela de mí amén úsame oh Señor úsame amén 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 el pedir al adulto no es por cumplirle a Dios el arrodillarse a hablar en sí no tiene mucho sentido amén en la inquisición en la inquisición los católicos se arrodillaban medio día y de la infancia 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 que la infancia y de la infancia es poderoso dependiendo la motivación con que el Cristo lo hace amén amén o diga una persona recibieron el Espíritu Santo y un personaje por ahí le dijo ven también de este hombre yo también quiero no había nada de malo en querer ser lleno del Espíritu Santo lo malo era la motivación que él tenía cierto entonces en Juan capítulo 2 dice Juan 1.11 a los suyos vino los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio le dio contestar a los derechos hijos de Dios que el 13 dice los cuales no son enlendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de valor sino de Dios ¿sabía usted qué? que usted está embarazado y ese embarazo no es de nueve meses porque no es biológico pero es espiritual todos los días todos los días la nueva criatura crece en su viento ¿usted sabe por qué los cristianos son tan raros? somos un supermercado somos un supermercado y Pablo lo explica en Romanos capítulo 7 yo cuando leo Romanos capítulo 7 veo el retrato de mi porque ahí no está hablando un borracho está hablando un apóstol un siervo de Dios y a uno que me dice miserable de mi si usted no entiende eso hermano usted se va a torturar todo el tiempo que esté en la iglesia en usted dice que somos nacidos de Dios antes de llegar a Cristo solamente teníamos un papá ¿cierto? nuestro padre biológico encontró una herencia gallina hay unos hermanos que dicen pero pastor mira como está el mundo y yo le digo hermano usted qué quiere que hagan ¿qué quiere que hagan los pobres pecadores? si la naturaleza de ellos es de pecar ¿qué tiene que hacer? pecar amén o usted cree que el mundo o usted cree que el mundo va a ayunar y va a orar no, esa no es la naturaleza de ellos ellos tienen que pecar sí o sí pero cuando nosotros llegamos a Cristo el Señor no arrancó esa naturaleza caída ni la estiró él no la hay él ha ido ahí ¿sabe qué hizo él? nos dio una nueva naturaleza amén y empezó el problema hay una pelea entre la naturaleza terrenal y la naturaleza todos los días por eso no será que extraño que usted venga al culto y llore cante llore y llegue a la casa y se plantea una pelea con una mujer porque esa es la naturaleza caída y la naturaleza divina pelea todos los divinos y usted tiene que entender eso todavía Pablo habla del hombre interior y del hombre exterior el hombre interior es una maravilla ama las cosas de Dios el hombre interior le gusta orar, le gusta ayunar, le gusta diezmar ¿si o no? pero cuando el hombre interior está motivado ¿qué hace el hombre exterior? lo coge del Brasil es el pobre si no le alcanzan cien dólares para comer la semana me lo van a alcanzar 90 amén el hombre interior ve a un joven bonita en la calle y dice tan linda pero necesita a Cristo voy a hablar de Jesucristo porque si no le hablo se va al infierno el hombre exterior va a saber que dice no se abó como le va a hablar de Cristo mejor échale los perros y si usted no entiende esa lucha hermano usted va a perder el mal alabanzas a Jesús alabanzas a Jesús y no me ponga cara de de angelito porque no me creo esta lucha la tenemos todos por eso yo no soy muy amigo de Pablo porque Pablo es un hombre extraordinario dice que él no recibió el evangelio de un hombre al mundo sino de Dios fue llevado al tercer cielo recibía revelaciones hacía milagros resucitaba muertos era apóstol profeta evangelista maestro tenía el corazón de pastor era misionero teólogo o sea Pablo era y cuando yo estudio a Pablo entonces yo ¿sabes qué digo yo? entonces yo soy un chavo de acá no soy él nada pero Pablo explica en el capítulo 7 la lucha que él tenía amén y no importa quien vaya a bautizarlo a usted no importa si lo metieron en un tanque con aceite de oliva para unirlo no importa si le llaman Pedro, si le llaman Pablo todos los cristianos tenemos esa lucha todos amén y Pablo dice quiero hacerlo bueno pero no puedo hay comida que a mi me cae mal que no la veo coger pero es tan buena la condenada ¿cuántas veces usted dice mañana maduro morar? suena el reloj a las 4 de la mañana pero como la comida está tan caliente y es una lucha amén amén y eso lo tenemos todos amén todos amén así se ha diálogo amén chicos, lo entienden nosotros vendemos una imagen de que somos gente perro y el que venga no es que sea malo lo que pasa fue que se destruyó y una de las dos áreas predominó sobre la boca amén amén entonces ¿cómo deseamos eso? Dios nos dio algo que se llama dominio corromio es la libertad de decidir y esto no lo decide Dios ni lo decide el diablo, lo decide Dios amén usted decide si ese es un cristiano derrotado, un cristiano apagado, un cristiano apático o usted decide si es un cristiano avivado amén la naturaleza vieja debe decir vaya al culto pero peguen un sueñito a ver, levanten la mano los universitarios hay un universitario acá hermanos los universitarios levanten la mano, no hay bachillero es especial bueno como llama la ley que vence la ley de la gravedad ¿cómo llama esa ley? ¿cómo llama? ¿la ley qué? aerodinámica nosotros los hombres nos fuimos diseñados para volar ¿por qué? porque la ley de la gravedad nos arrastra pero hay una ley más poderosa que vence la ley de la gravedad y es la ley aerodinámica usted se monta en un avión doscientos pasajeros frente a los motores y se derrotan pues hay una ley más poderosa que la ley del pecado y es la ley del Espíritu alabanzas al Señor quiere vencer las obras de la carne ser un cristiano espiritual metas en el Espíritu pero si usted es un cristiano que no coloque las cosas en serio y el hermano va a ser un cristiano en su doctor Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 te avisa cuando encuentro cuidado que mentir es pecado está diciendo amén sin encontrar estamos Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban entonces vino un varón llamado Jairo que era principal en la sinagoga y postrándose a los bienes de su derrogado que postra que entrase a su casa porque tenía una hija única como de doce como de doce escuchen todos los evangelistas son muy buenos Mateo, Marcos, Lucas bueno, pero si usted quiere enriquecer su conocimiento lea Lucas Lucas era médico porque el hombre había estudiado entonces él tiene en cuenta detalles que los otros no tuvieron en cuenta entonces él dice que la niña tenía ¿cuánto? doce años ¿cómo le cuidaba eso? y estaba ¿qué? y mientras iba la multitud le objebía pero una mujer que padecía del globo de sangre desde hacía ¿cuántos años? ¿me han? escuchen estaba aquí ayer orando y se me vino esta porción bíblica veamos los católicos tienen la biblia que nosotros tenemos y muchos grupos religiosos tienen la misma biblia pero no cambian porque aquí tenemos que papel y tinta y necesitamos el espíritu el espíritu es el que vivifica la palabra en sí el valor está en la revelación de la palabra hay gente que tiene la biblia abierta en el sal 91 y le ponen un vaso de agua al lado el diablo viene por la noche de la vida y le ponen un vaso de agua y no pasa nada porque el poder está en la palabra metida en el corazón amén entonces encontramos aquí el número 12 doce años sería la niña doce años sería la mujer entera y cuando usted estudia los números de la biblia que el número 12 representa el pueblo de Dios organizado amén amén Dios en el desierto a las tríbulas venía como doce tribus organizadas amén ciento cuarenta mil son el número de dos ciento cuarenta el número de los sellados entonces esta mujer que tiene el lujo de sangre y la niña que está muerta representan dos generaciones de la iglesia es una generación antigua que estuvo alentada quedaba para ir a hijos pero se fue enfermando amén y se fue desangrando ¿dónde tenía el problema la mujer que estuvo esa? en sus órganos reproductivos no podía tener hijos era que? estén hay una generación antigua que era muy buena pero se ha ido secando se ha ido desangrando y ya no produce hijos ya la gente no evangeliza la gente no habla de Cristo una campaña viene en los mismos tiempos amén 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 pero la niña representa una generación nueva muy consentida por el papá pero que está muerta nuestros adolescentes que no han leído la Biblia que dejen ese apocalipsis nunca nunca hablan del amor de Cristo están en la casa pero están muertos pero lo bueno es que la dama y la niña recibieron un milagro amén aquí está Jesucristo amén alabanzas al Señor si usted está estéril aquí está Cristo joven y si usted está muerto aquí está Cristo solamente es que usted quiera recibir un milagro de parte de Dios alabanzas al Señor el relato el relato de Mario y María encontrando dos iglesias dos creyentes dos pastores unos escogieron los diaceres y los afanes y hay otros que escogieron la intimidad y estar en los días de Cristo servir al pueblo lo malo es servir sin comunión escuchen muchos de los que sirven en el altar Dios no los conoce porque no pasan horas de intimidad con Dios y el servicio a Dios y comunión trae tu pasión Marta estaba que tu padre y vino a acusar a su hermana María porque según Marta María no estaba haciendo nada hay tres áreas que el diablo va a dar a los pastores la cabeza el estómago y el corazón la cabeza de rabia el corazón barro cardial gastritis colitis porque el pastor se echa toda la carga y a todo el mundo le dice amén pastor amén va que me visite amén porque nosotros los pastores creemos que porque no no vamos mañana a visitar ni en casa no estamos haciendo nada es sobre eso Marta cierto mi hermana no está haciendo nada y que le digo eso ay María María escogió la mejor que es lo mejor para Dios el servicio o la comunión entre menos problemas usted le diga al pastor usted va a tener mejores sermones aquí todos los pastores �iestrán amén 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 Dios adquiere en la rodilla Y una cosa es la oración no negacional Y otra cosa es la oración personal Eso es responsabilidad tuya Y yo no estoy aquí para convencerle a ustedes nada Ni para que usted crea lo que yo creo Yo estoy aquí, mi responsabilidad es entregarle la verdad de Cristo La responsabilidad suya es creerla o no creerla Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor A Cristo No puede haber buen servicio a Dios Si no hay pie de Cristo No puede haber buen sermón Si primero no hay pie de Cristo No puede haber buena alabanza Si primero no hay pie de Cristo Alabanzas al Señor Para nosotros la mejor parte es el servicio Pero para Jesús la mejor parte es estar con Él Él ¿Me puede ayudar por aquí? ¿Puedes solventar este humilde? Sí, sin todo Un día nos van a invitar el piano. Un día nos van a invitar el piano. Pero lo que nunca nos pueden quitar es la presencia de Dios. Primero están los pies de Cristo que le juegan servicio. ¿Lo entendió? Amén. Antes de yo ser pastor, primero fui un adorado. Mi esposa es una joven que tiene 38 años, pero toda la vida se la ha pasado en la iglesia. Y ella conoce al pastor Raúl Puñe desde mi edad joven. Ella se acordaba mucho de que iban a la finca de ellos a hacer lejos. Los años pasan, los enmedeceros. Estaba mirando al pastor Salomiguela, que ya no puede caminar. Hizo uso de buen retiro. Pero yo le aseguro que este hombre ahí en la silla de red, el cuerpo de pronto no funciona bien. Pero el Espíritu, el Espíritu es inquebrantable. El Espíritu anhela servir a Dios, anhela cantar a Dios, anhela. Porque, hermano, nos pueden quitar todo. Ayúdenme. Menos la presencia de Dios. Amén, amén. A ver si los alejamos. Que se vayan todos. Menos su presencia. ¡Oh! Menos su presencia. Que el Señor. ¡Que la gente lo haya protagonado! Menos su presencia. Menos su presencia. ¡Oh! 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 levante su mano derecha y dígale alma a tu Dios dígale alma a tu Dios dígale alma a tu Dios Marcos capítulo 3 yo no sé lo que sea y lo que sea pero cuando un pastor anciano hace gozo de buen retiro a mi me embarga una nostalgia porque se nos están yendo los heredales de la fe y es solo el cuello hermano el pastor Raúl dijo a mí por lo que muchos de ustedes no habían nacido y ellos ya estaban predicando el Evangelio oh es una bendición Aleluya Marcos 3 ¿ya están ahí mis hijos? el verso 13 después subió al monte y llamó así a los que él ¿a quién llamó? ¿cuántos habitantes tiene el Carmen? ¿cuántos? ¿cuántos? sí el Carmen 30 mil más bueno los que sean usted sabe usted sabe por qué está usted hoy aquí en el mundo porque él llamó a los que él no los llamó a todos lo llamó a los que él ¿por qué estoy aquí en el mundo? porque a Dios se le dio la gana de llamar de mí aleluya aleluya yo no estoy mejor que ninguno de los que están allá afuera yo estoy aquí porque él en su gracia y su misericordia voy a entrar a su iglesia y el verso que sigue y vinieron a él y estableció a doce ¿para qué cosa? díganlo fuerte ¿para qué? para que estuvieran con él ¿cuál es el propósito por el cual Dios te llama? para haceros para hacer milagros para predicar con él el primer propósito es para que estuvieran con él hay gente que quiere cantar sin estar con él hay gente que quiere predicar sin estar con él pero antes de servir primero hay que estar con él alabanzas del Señor alabanzas del Señor alabanzas del Señor no se olviden de la comunión con Dios no se olviden por llevarlo vas a los años si le invitamos los sermones de de tanta proeza si le invitamos las cortinas y los pianos y la cámara de humo y la lucecita de gloria a ver que queda y cuando ponen a los comunicados le ponen cálame central y algunos hermanos son un poco aburreados yo soy de la central y eso se volvió una vez a Dios no le impresiona eso a Dios le impresiona un corazón derretido a su santa y bendita presencia no importa de donde sea es que lo ame a Dios con toda la fuerza de su corazón alabanzas al Señor la única la única área que Dios usa para trabajar con el hombre y la mujer ¿sabe cuál es? se llama debilidad mi poder se perfecciona es la debilidad es la debilidad es la debilidad venga para 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 venga cuando usted es arrogante y alentivo usted le amarra las manos a Dios Dios no puede hacer nada porque Dios trabaja con la debilidad ¿sabe qué significa la palabra gracia? el que se inclina a ayudar a te el fuerte el fuerte el poderoso en batalla se inclino a ayudar al que estaba desangrándose fue samaritano siga orgulloso pero para usted le dice señor yo no puedo no soy capaz hasta aquí yo no sé qué va a hacer pero yo no puedo más y usted llega y se humilla y se humilla y se humilla y se humilla entonces el fuerte desciende le pide la mano por debajo y debajo las 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 demigu место la ¿saleと? Yo he sido arrogante Y todavía me queda A mí no me gusta perder un pleito Y usted también Entonces como Dios sabe Que yo tengo un carácter tremendo Me dio una esposa que se me pide a todo Y ya estábamos en el carro Me va a traer Ay señor Y a mí me jugó otra vez Entonces el Pablo dice Para que yo no me infle mucho Me coloco un aguijón Para que me agotete Cuando usted es orgulloso Dios siempre le va a poner a alguien Que le venga sacradito Para que usted no vaya bajando Alabanzas de al Señor El secreto está En la presencia de Dios En su presencia en plenitud de Dios Cierre los ojos En la presencia en plenitud de Dios Y que le va a poner a Dios Manda Jesucristo vino Dice Que el vino a salvar a un pueblo de sus pecados Y la gente le celebra el cumpleaños a Jesús Cometiendo pecado En esta época Jesús lo tienen en los parques En las instituciones En las casas En las puertas En las ventanas En los carros Usted encuentra a Jesús por todas partes Pero no lo vean en los corazones de los hombres ¿Sabe por qué? Jesús nació en el precedente Nunca no sé Porque no había un lugar para él En el mes Corpeado Escúcheme María y José Anduvieron por todo el pueblo Corpeando puertas Y nadie les abrió la puerta Para que Jesús naciera a sus Y como no hubo adentro Se fue a un estábulo Un estado lleno de bobo No había alcohol No había enfermera No había alcohol No había alcohol No había alcohol Porque no hubo lugar para él Han pasado más de dos mil años Y a Jesús todavía lo siguen tirando allá en un pesebre Eso no ha cambiado Todavía Jesús sigue tirado en un pesebre Porque no hay lugar en el corazón de ellos para eso Pero aquí hay una iglesia que le baja la mano Aquí hay un corazón para que come Aquí hay un corazón para que viva El Evangelio nos habla que Jesús tenía que tomar una decisión Jesús era doce hombres para que se vieran Y dice que se la pasó Toda la noche Por algo ¿Si o no? La gente se enamora La gente se casa Compra, vende, viaja Y no le consultan a Jesús Muchas cosas las consultamos con los hombres Pero no le consultamos al dueño de la casa que Jesús crece Bendito el nombre de Jesús Para cambiarnos de trabajo Tomamos la decisión en minutos Queremos hacer la obra de Dios sin Dios Queremos predicar el Evangelio sin el autor del Evangelio Desм婦 ¡Teikas! Asá pues yo lo soy Hoy aby en el underscore Que me mostraron vos De 2009 Salve Salmo 51, 6 He aquí Tú amas la verdad Y lo imprimido Y en lo secreto Dios ama la verdad ¿Dónde? En lo íntimo Porque en lo secreto No podrás engañar a Dios Públicamente Usted me puede engañar a mí Y engañar a los hermanos Podemos colocar una cara De santo De piadoso Y cualquiera que nos vemos Compra Pero el otro día No te vuelve Dios ama la verdad En lo íntimo ¿Por qué? Cuando estamos A solas con Dios A Él no lo podemos Él sabe que Dios Él sabe que Dios Bendito el mundo de Jesús Bendito el mundo de Jesús Bendito el mundo de Jesús Hay una verdad Aparente Lo que se ve Y hace creer A lo demás Que está bien Pero hay una verdad Reverente En lo secreto En lo íntimo Escucha No sé si has dicho esto A ti Pero lo voy a hacer Hay un pecado Contra la santidad Que es grave Pero Dios Y no lo perdón También pecó Una mujer Pecó contra la santidad Pero Dios Lo perdón Pero hay un pecado Que es contra la autoridad Y Dios Lo perdón Saúl Saúl Le llamó a ese Pecó contra la santidad Que Dios Le dijo Vaya Mate A todo mundo Y no hizo caso Y Dios Lo perdón Dios Dios Colocó a Adán y a Eva En el cuarto de Bebé Eso de que Dicen que Primero las mujeres Cuentó Primero Eso dice la Biblia Amén Pero las hermanas Si estén No le dan el puesto Y ahí Primero Adán Adán Es la autoridad Es la cabeza ¿Y sabe Que hizo el diablo? Escudió Escudió Y no fue donde La autoridad Fue donde Él Porque el diablo Le tiene miedo A la autoridad Los que hablan Más del pastor A los cuñes No quieren hablar Con él Porque el diablo Le tiene miedo A la autoridad Habla por allá Busca una Eva Para hablar Amén 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 Pero cuando Alguien Habla mal Del pastor Haga esto ¿Qué bien Hermanito ¿Qué es el hermanito? ¿Qué es el hermanito? ¿Qué es el hermanito? ¿Qué es el hermanito? Voy a llamar al pastor Para que venga A ver ¿Qué crees que va a ser Esa persona? Pero Dios Deja esto En su corazón ¿Cuál Deja en la tabla En el corazón? El pecado Contra la santidad Dios lo perdona Pero el pecado Contra la autoridad Dios lo perdona No se mete El problema Si el pastor Está haciendo algo Que no es correcto Usted no se mete Que se mete Un pecho ajeno Es como entregarle El perro Con la teja Yo tengo Quien me mande Y cuando yo hago Algo que no es correcto Dios me coge Y me da una trompada En la jeja Pero si me pasen Alabanza Se hacen más Yo cuando a mi esposa Me cortaba Yo no le puedo pegar Uno soy cristiano Dos soy pastor Entonces le digo Señor Una ayudita Méteme en la cachecada Para que se humilde Bendito el nombre Del Señor Un alabanza A Dios Un alabanza A Dios Un alabanza A Jesús Que se vayan Que se vayan Todos Elías Dios Dios se lo llevó En un carro De fuego De cien Y cuando Diva En el aire Soltó el manto Y lo cogió Y lo cogió Y dice Y el Señor Se va al río Y lo cogió A la sala Y dice Esta palabra ¿Dónde está El Dios El Dios ¿Dónde está El Dios Que le funciona El Dios El Dios Tiene la emoción No tuvo No tuvo que entregar El manto Porque el manto Lo tenía Que le subiviese Pero se Permitió Entonces como No tuvo Tiene Transpasar El manto La autoridad El ministerio La opción Lo enterraron Con el manto Por eso Que cuando Llevan a un muerto Y lo miran Encima del liceo ¿Qué pasa? Se resucita Porque lo enterraron Con la opción Con el manto Si resucitó Un muerto Estando ahí En el piso Venga Hermano Hermano Escucha Tú no te puedes Morir Tú no te puedes Ir de la vida Si en tu casa Quede alguien Con el manto Y si le digo Cuando yo me esté Usted va Tentando En la casa De Dios Cuando mis ojos Se cierren Y partan De esta tierra Usted tiene Que ser En el piso Tú no puedes Permitir Que lo entierren Con tu manto ¿Alguno Mienten Entendiendo Lo que les dice Si la raíz Es santa Las ramas También son santa Si usted es Un padre De familia Amuntando Y armando Que viene A la iglesia Y no siente A Dios ¿Cómo cree Que van a ser Tus hijos? Pero si usted Es un servidor Tus hijos Van a ser Servidores Si usted Ama a Dios Con toda La fuerza De su corazón Un día Tu hija Va a estar Aquí Se tiene En el piso Que se vaya En el piso Menos Tu Que se No se No se No te amares Tanto Por el servicio Pasen Tiempos A los Viedos Pastor Quiero cantar Un especial No puede Porque hay Mucha gente Que canta Tanto Tu 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 Fuji Tu Tu Gracias por ver el video. 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 Gracias.